Ajá, a ver. La A es para... ¿Para qué es? A B T D E F G H I J K L M N O T Q R R S T U V X Y Z Wow, bravo. ¿Y ahora en inglés? A B D D E A G H I J K L M M O T Q R S T U W X Y Z Bravo. ¿Cuántos años tienes? Tres años. ¿Cómo te llamas? Jamilet. ¿Te llamas Jamilet? Jamilet. Oye, ¿cuánto es 10 más 10? 10 más 10 es igual a 20. Eso, bravo. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. ¿Cuánto? 10. 10.